Con el reto de mejorar los resultados productivos del sector azucarero, constituyeron en Mayabeque las empresas agroindustriales Héctor Molina en San Nicolás, Boris Luis Santa Coloma en Madruga y Manuel Piti Fajardo en Quibicam. En todas las cosas, lograr que la empresa sea una empresa fiable, una empresa segura, y además una empresa que sea de éxito tanto en la producción, como en la economía, como también en el control interno. Entre las ventajas de la nueva estructura se encuentran la posibilidad del encadenamiento productivo, el vínculo de la ciencia aplicada, mayor autonomía y desarrollo de las bases productivas, en pos de alcanzar la sostenibilidad. ¿A cómo está la caña que tiene el río en esta provincia? ¿Qué rendimiento tiene? ¿Qué potencialidades tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que dividir? ¿La calidad de la siembra? Por ciento de población. Acercamiento a los centrales. ¿La que tiene el río? ¿A qué por ciento está? Y después nos preguntamos, ¿cuál es el salario de los trabajadores? Ningún obrero agrícola, cañero, con 2.500 pesos, 2.800 pesos. Vive hoy. Yo digo que la etapa en que se ha creado hoy la empresa es un momento decisivo, más como antes y un después en todo el tema del fortalecimiento y el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista. Todas las herramientas para poder avanzar ya las tenemos en nuestras manos. Depende de todos nosotros el que ese obrero pueda ganar más. Se espera de las nuevas empresas una proyección diferente, creativa en su vínculo con las comunidades, estabilidad de la fuerza obrera y lograr la eficiencia en la zafra azucarera de la provincia. Desde Mayabeque, Raiza Orteguerrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.